El archipiélago de las Islas Diego Ramírez es un grupo de pequeñas islas e islotes de Chile, localizado a unos 100 kilómetros al suroeste de Cabo de Hornos y a 93 kilómetros al sur-soroeste de las Islas Lidefonson, en el paso de Greik y aproximadamente a 800 kilómetros de las Islas Chetland del Sur, en la Antártida. En el vídeo de hoy vamos a ver qué tan importantes son estas islas para Chile, pero antes de empezar el vídeo me gustaría invitarte a suscribirte al canal y a unirte al Discord del canal Club de la Geopolítica. Para empezar el vídeo, primero vamos a ver el debate sobre el cual se merece considerar el punto más austral de América, siendo posibles tres opciones. Las que acá se van a presentar son ordenadas de la ubicada más al norte a la más al sur. Primero tenemos el Cabo Frohwart, que es el punto más austral de la masa continental de América, es decir, unido directamente al resto del continente. En segundo tenemos al Cabo de Hornos, que es el punto más austral de la Tierra asociada tradicionalmente a América, ya que allí se terminan las Islas Costeras. En su acepción común, la zona continental incluye también las Islas Pequeñas situadas a corta distancia de la costa, pero no las que están separadas por brazos de mar importantes. Y en el lugar más al sur tenemos al Islote Águila, en el archipiélago de las Islas Diego Ramírez. Es el punto más austral de la placa continental de América. Desde una perspectiva científica, el continente también incluye las Islas vinculadas a las placas continentales, que también pertenecen a la comuna de Cabo de Hornos en Chile. El archipiélago Diego Ramírez tiene una ubicación geográfica excepcional. Sus áreas oceánicas tienen un gran impacto en los sistemas climáticos de las regiones templadas y subpolares y las aguas del Paso Greig. Incluye montes submarinos, como el SARS, que se alza hasta 4000 metros sobre el fondo del mar, casi rompiendo con la superficie. Las Islas Diego Ramírez son especialmente importantes para la ciencia y el estudio del medio ambiente. Desde ahí se estudia y monitorea el impacto que tiene el cambio climático en la diversidad marina y terrestre en el polo sur del continente y en el resto del mundo. A través del decreto supremo número 95 del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha el 23 de agosto de 2022, por medio de la cual Chile determina oficialmente el límite exterior de su plataforma continental de 200 millas marinas desde Punta Puga, que es la región de Los Lagos, a Islas Diego Ramírez, en la región de Magallanes, que se extiende por el sur hacia el este del meridiano Cabo de Hornos. A diferencia del ejercicio para la Antártica chilena, que mientras esté vigente el tratado antártico no será revisado por el órgano competente, como ya ha quedado establecido, la proyección de la plataforma continental de Diego Ramírez ha formalizado una nueva disputa territorial con Argentina. Esto ocurre porque en 2009 el reclamo argentino de la plataforma continental en el Atlántico Sur y la Antártica incluyó un área del Océano Austral situada más allá del límite pactado en el Tratado de Paz y Amistad. No ha sido Chile que ha generado esta nueva disputa, sino el mismo gobierno argentino de la época. También encontramos el Faro del Fin del Mundo. Camino al territorio chileno antártico, se encuentra el Faro Islas Diego Ramírez, pasado el fin del continente americano en una de las zonas más tormentosas del mundo, proyectando a Chile hacia la Antártica. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y como también unirse al Discord. Me gustaría mandarle un saludo a los miembros del canal, que son Roberto Flores, Vango Vango, Lucas y también me gustaría mandarle un saludo a Osvaldo. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.